¿Qué tal, Guido? Mujeres, violencia familiar y de carácter sexual también, niños y discapacitados. Así que vamos en orden. En relación a la mujer, se logró este objetivo que anunciaron ustedes. Usted cumple hoy 10 meses en el cargo y creo que al asumir anunció la necesidad de extender los centros de emergencia mujer a cada provincia del país. ¿Se ha logrado? Sí, efectivamente ese es un logro. Este año hemos cubierto el 100% de las provincias del país. Tenemos 238 centros de emergencia mujer y en algunos casos en donde hay más densidad demográfica hay un mayor número de centros de emergencia mujer. Pero ya tenemos una cobertura nacional y eso es muy importante porque da un mensaje del Estado ahí donde llegamos contra la violencia hacia la mujer, contra la violencia en el grupo familiar y trabajamos tanto en medidas de prevención como de atención de víctimas. La pregunta es si las mujeres, gracias a la cercanía de estos centros de emergencia mujer, están siendo más proactivas en la denuncia cuando son víctimas de violencia. Sí, sin duda cuando nosotros llegamos con un centro de emergencia mujer hay dos cosas que se han identificado. Una primera es que aumentan el número de denuncias y esto tiene que ver con la confianza y la especialización de nuestros centros. Lo otro que pasa y que ya es una cuestión que podemos medir en el tiempo es que disminuye, no dramáticamente, pero hay una tendencia a la disminución de la violencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos, trabajamos con una mesa interinstitucional en donde vemos la responsabilidad de cada institución pública o de los líderes de la comunidad para un trabajo de prevención. Y hacemos atención especializada en el ámbito psicológico, social y legal. Entonces, la tendencia es a una disminución de la violencia, aunque en lo inmediato hay una elevación del número de denuncias. La pregunta, y nos están viendo ahora en todo el país, también en zonas alejadas y rurales, es ¿cuál es la reacción de los funcionarios del centro de emergencia mujer cuando reciben una denuncia de este tipo? ¿Cuál es el procedimiento normal, digamos? Nosotros tenemos en primer lugar un espacio de admisión en donde dependiendo de las características de la situación en que se encuentra, vamos a hacer una asesoría. Si hay la situación que es de crisis, entonces se pasa inmediatamente a la atención psicológica para el control de esa crisis. Si la denuncia ya viene con algunos otros antecedentes y lo que están buscando es una asesoría de orden legal, entonces se pasa directamente a la atención legal porque ya hay denuncias previas y hay un camino recorrido. Y de todas maneras, luego de una evaluación psicológica y viendo cuáles son las condiciones legales de la situación, lo que hacemos es una atención social. ¿De qué se trata la atención social? Todas las víctimas de violencia normalmente tienen una situación de aislamiento y hay que convencernos que solas no podemos salir de esta situación. Entonces, la atención social lo que trata es de reforzar los vínculos familiares, los vínculos amicales del ámbito laboral para poder proteger entre todos a esta mujer. El Estado nunca se va a dar abasto para poder proteger porque los índices de violencia en nuestro país son muy altos. Entonces, tenemos que reforzar estos vínculos y hay algo muy claro, las víctimas de violencia necesitan buscar ayuda. Tenemos que convencernos que solo por una decisión autónoma es muy difícil romper este círculo de la violencia. ¿La comunidad debe tener algún tipo de participación en este esfuerzo por reducir los índices de violencia familiar? Definitivamente. Hay una labor desde la comunidad que se tiene que hacer y que, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado una estrategia para las zonas rurales. Esa estrategia que parte de los centros de emergencia mujer que están en la capital de la provincia, estamos ya trabajando en 15 regiones con estrategias rurales focalizadas ciertamente. Claro, porque, perdóneme que la interrumpa, pero en zonas rurales la situación se agrava en la medida en que hay aislamiento. En la medida en que hay aislamiento hay menor presencia del Estado. Entonces, ¿de qué se trata la estrategia rural? De llegar a trabajar con los y las líderes de la comunidad, en primer lugar, para reconocer que esta es una problemática y trabajar en prevención. En segundo lugar, para reconocer cuál sería el camino para llegar al centro de emergencia mujer y poder darle la asesoría a las víctimas. Y, por ejemplo, hemos tenido experiencias importantes porque una decisión en algunos casos de las comunidades es para una vigilancia social dentro de su grupo y para una prohibición del consumo de alcohol porque el alcohol es un catapultante del grado de daño que se puede hacer. Entonces, los líderes, las líderes de la comunidad son factores importantes y yo diría que a nivel nacional, en zona urbana y rural, pero especialmente en zona rural. Acabamos de dar la noticia lamentable de una joven de 15 años, una menor de edad, asesinada aparentemente por su pareja sentimental. Pese a estos esfuerzos, que estoy seguro que rendirán frutos, los índices de feminicidio, ya no hablemos solo de violencia, sino de crimen contra la mujer por parte de su pareja, de su expareja, de su conviviente, siguen siendo altísimos en nuestro país. ¿Cómo enfrentar eso, Marcela? Efectivamente, los datos que tenemos nos indican que al mes de noviembre habían 84 feminicidios y 175 tentativas. Nosotros hemos estado trabajando con los diferentes sectores, interior, justicia, ministerio público, poder judicial, para una respuesta más efectiva. En octubre se aprobó un protocolo interinstitucional que identifica las características de alto riesgo frente a feminicidios. Porque hay gradación en la situación de violencia y cuando hay determinadas características que todos los operadores de justicia ya tenemos una ficha para identificar, a esas personas hay que darle medidas de protección inmediata, hay que trabajar con ellas, porque tenemos que ser realistas. Tenemos hogares refugios, pero no suficientes. ¿Qué cosas lo que tenemos que hacer es trabajar un plan de emergencia con cada una de estas mujeres y ver cómo hacemos para que si están enfrentando una relación en donde hay violencia, tengan un plan de emergencia para ser acogidas por un familiar, por una amistad, ella con sus hijos, porque no pueden quedarse para esperar un desenlace de ese tipo? Ha mencionado usted la coordinación con los sectores de justicia, ministerio público, en general con los que tienen que ver con seguridad. Pero me imagino que el Ministerio de la Mujer inevitablemente tiene que coordinar también con otros sectores, salud y educación, por ejemplo. Educación en particular, me gustaría saber cuál es el nivel de coordinación, porque es a nivel escolar donde puede comenzar a trabajarse programas contra la violencia contra la mujer. Sin duda, el nivel de coordinación con el Ministerio de Educación es estrecho, porque nosotros sabemos que el trabajo de prevención es sumamente importante y la oportunidad es la escuela. Nosotros con el Ministerio de Educación ya estamos trabajando en 453 colegios que tienen la jornada ampliada para introducir en la currícula contenidos de violencia. En ese momento estamos enfocados en secundaria, pero la expectativa es que esto se amplíe, porque hay que hablar de esto desde los más pequeños. Y no solamente hablar, tenemos que aprender a solucionar conflictos de una manera no agresiva, no confrontacional, porque eso que traemos muchas veces de la casa hay que aprender de una manera diferente. Mientras no podamos hacerlo, lo que vamos a hacer es replicar estas conductas aprendidas y esto tiene que ver mucho con educación. Con salud también coordinamos estrechamente porque las evaluaciones de salud son importantes para identificar no solamente lo físico, sino también el daño emocional. Pero ahí hay protocolos ya de larga data en donde tenemos una coordinación sin duda. Bueno, en este terreno, en el terreno de la mujer y de evitar la violencia familiar contra la mujer, yo creo que ustedes en particular y el conjunto social ha mejorado, ha adquirido conciencia. Hay mayor cantidad de denuncias, hay mayor cantidad de censura social contra el agresor. Gracias. 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 Gracias.